Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Seguimos con este gameplay de Last of Us, nos hemos cambiado de posición, estamos cuatro jugando hoy, estamos Lorena, estoy yo, muy buenas, está Sonic, aquí está, saluda Sonic, y la sombra, tenemos aquí la sombra del trípode y de la webcam, así que nada, no falta nadie, vamos a darle un poquito, en el episodio anterior, ¿qué pasó en el episodio anterior, Lorena? Pues en el episodio anterior salimos de las alcantarillas, después de haberlo pasado mal un rato, como las tortugas ni ya, después de salir, no, no, sí, claro, después de, ¿vosotros creéis que se puede hablar en serio así? No lo puedo evitar, vale, yo, la gente normal, entre sus pensamientos y luego verbalizar las cosas, tienen un filtro, hay un proceso de decisión de sí, no, yo no, yo eso no lo tengo, yo lo pienso y me sale por la boca antes de darme cuenta, ya no. Es así. Pues nada, bien, nos hemos enfrentado, se ha enfrentado, a un montón de infectados, chasqueadores, todo lo que había por el camino, ahora estamos un poquito relajados, mirando unas casitas, cogiendo suministros, mejorando armas, y me acaba de pasar el mando, con lo cual seguramente es porque haya un marronazo, que me tocará a mí, claro, obviamente, obviamente. ¿Qué? Hola, antes habías encontrado este papel, al final, ¿lo guardaste? Sí, no, 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 lo dejé por aquí, por el medio, pero perdona, porque quería pasarte a ti este, a ver si, sí, porque no es el mismo, ¿verdad? No, yo creo que no. Es distinto, debería ser, no lo estabas mirando bien, yo creo. Sí, 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 así, ¿no? Está bien, sí. No sé, creo que le voy a dar la vuelta, es que así está al revés. Ya. Bueno, bien, da igual. ¿Sabes qué? Me parece fatal que no se pueda entrar aquí en el galpón este. ¿En el qué? Espera, espera que esto va a ser, esto va a ser diccionario gallego, castellano, ¿en el qué? ¿Un galpón? ¿No se llama un galpón eso? Yo, yo en castellano esa palabra no la conozco, ¿eh? ¿Y cómo se llama eso en castellano? Casa de aperos. ¿Aperos? Aperos, sí. Como una caseta donde guardas todos los rollos tipo herramientas, rastrillos... Bueno, eso, un galpón. Un galpón. Bueno, no lo sé, yo no estoy segura, llevo tiempo sin estar en Galicia, pero... Bueno, lo buscamos, si no cualquier cosa queda ahí apuntado, no vaya a ser. Bueno, voy allá, ¿no? Hace unos episodios con lo de la estaca de bares, ya veis el manejo que tiene aquí... Bueno, eso tiene pinta de punto de no retorno, ¿eh? Me encanta decir eso. Me encanta, punto de no retorno. Pues, y tengo... ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Abajo! ¡Franco tirador! A ver, ¿de dónde has salido? Creo que de la calle. Vale, quedaos aquí. ¡No! Antes de que habléis, tenéis que mantenerlo ocupado. Daré un rodeo y... Y veré si tengo buen ángulo. Vale. Vale. Ten cuidado. Muy bien, gracias. Pues date un barco. ¡Oh, pero si no me había movido! ¿Qué es esto, hombre? Vaya forma de empezar el garbeo, ¿eh? Estaba mirando para ti, no me moví. ¿Me moví? No. Bueno, estabas la verdad que un poco separado de... ¿Dónde se paró él? Ya. Sí, sí. ¿Me vas a poner lo de llorar? No, no. Si no lloras, no te pongo lo de llorar. ¡No! ¡No! Bueno, Lorena en acción. Lorena va a repartir el pan. Lorena está sufriendo porque me han disparado ese moverme, imagínate. Venga, saca el pan. ¿Dónde está el paisano? A ver. Vale, ya lo estoy viendo. Está ahí en esa ventana. Tenemos un franco tirado en esa ventana que donde pone el ojo, donde pone la bala. O sea, es un... es un máquina. ¿Tiene algún... ¿Dispara el tuntún o...? Asoma cuando... Dispara cuando te ve. No asomes... No puedes asomar la oreja porque te la... ¡Uf! ¡Esa! Ya, ya, ya. Pero tengo que llegar de alguna forma. Claro, no puedo... Claro. Tengo que acercarme. Por ahí no, obviamente. ¿Hay más gente? Eso parece. Suena a más gente. Pero bueno. Esto no es así, ¿verdad? Sí, ya ves que... Se puede hacer por los dos lados. Puedes ir o por este lado o por el otro. A mí me parece que este lado vas más expuesta. ¿En serio? Yo creo que sí, porque por el otro lado vas como por entre las casas y tal y... La quería meterme en esta. Pero bueno, por aquí también hay coberturas. O sea, tienes que correr de una a otra. Tienes que L1 y correr de una a otra. A ver, tú... Vamos a ver. Acaba de disparar. Si no tropezara con el árbol todo, estaría bien. Pero luego dentro de las casas... Sí. Tira bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, esto es imposible. Es que tienes a alguien ahí. Yo creo. Por eso te digo, dentro de las casas... Cuidadín, porque... Aquí tenemos al francotirador y también tenemos gente por entre las casas, dentro de las casas... Está bien saberlo. Hay que ir con cuidado. No, no me escondo. Me quedo ahí para que me interpares, que es lo normal. Bueno, puedes borrar la parte de delante, si quieres. Puede que veáis un pequeño corte. Pero... Pero ya está. Es que encima... Pega unos tiracos... O sea, cada tiro te baja mucha vida, ¿eh? Te... Te deja... Te deja fin. Puede que veáis un corte. ¿Qué es esto, hombre? Me lo voy a pasar. O sea, no hay problema, pero... No puedo disparar desde aquí, ¿verdad? Es que para tenerle a tiro, te tiene que tener a tiro de la titanía. ¿Cómo se sacaba la mira aquí? Porque se la pusimos, ¿no? ¿Cómo se sacaba la mira aquí? ¿Será con un R3? ¿Ugalo? Es la lista, no vale. ¿L3? Espera, voy a mirar. Sí, pero va en otra zona. Voy a probar en... En otro sitio. ¿Eh? A lo mejor es apuntando y L3 o apuntando y R3. Pulsa X para ampliar. Ahí está. Vale, apuntando y X. Vaya. Pero no me tengo que ir. No, que va. Es que... Uf, yo no probaría desde ahí. No, no, no. Joder, es que no hay forma, ¿eh? O sea, es que aunque vayas corriendo te da igual. ¿Cómo es esto? Tienes que buscar las coberturas muy rápido. Estoy corriendo. Ahí tenías un árbol, pero tenías un árbol. Igual si hubieras corrido un poco más por la izquierda... Nah, es chungo, es chungo el... Ahora ya no te tiene... No, ya le he metido en tiro, pero... Vete lo más por la izquierda que puedas, yo creo. Sí, sí. No salgas a la calle principal, ni intentes cambiar de lado. Y mira a ver que haya peñalas. ¿No puedes bajar por ahí directamente? No, salgo. ¿Me voy a poner más alto todavía? ¡Este no es tu sitio, amigo! ¡Oh! ¡Canta por ellos, chicos! Gracias. Es uno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tira con la cabeza. No tengo más mi ca... y la escopeta tampoco. Desde que mejoramos la escopeta ahora podemos... Uy, cabronada. Desde que mejoramos la escopeta, aunque tengan casco, es solamente un tiro el que necesitamos. Pocas balas tenemos, ¿eh? No hay... Ya, es que la escopeta la tenemos guay, pero con poquitas balas, sí. Pero bueno, como los tienes a corta distancia, igual puedes tirarte escopeta de la recortada de la chiquitina o de la escopeta normal. Sí, yo creo que sí. La escopeta normal no hay. Tampoco. Es que es la que no tenemos balas, yo creo. No, eso es fusil, ¿no? No, pero la escopeta está a cero. Está a cero. Claro. Es que quería cambiar, pero no... Pues me quedé ahí un poco... ¡Eh! A verlas vir. Vale, ahí te van a venir. Tienes uno ya. Ah, te voy a poner. Vale. Vale. Tienes un tiro. Bueno, ahora. Recarga rápido ahora, eh. Aquel no sabemos qué está haciendo, está como subiendo para arriba o para abajo. ¡Uy! ¡No me lo puedo creer, qué tonta soy! ¡Le vi! Le di por pena, no sabes, porque eso no... Uff, ¿3 se va a comer este? Joder. ¡Uff! ¡Ese ya no va a estudiar ninguna carrera ya! ¡No! Bueno, ¿dónde más? ¿Dónde más? Venga, hombre, que venía ahora. Sí, no, es tú mismo este, hijo de puta. No sé si quedará suavemente. ¡No! ¡Oh! Y tenía saliente. ¡Hombre! Qué bien hecho está el tema de que donde les disparas es donde se mueven, ¿eh? Donde tiran para atrás y... ¡Genial! Este güey aquí viene con ganas de tirar por una hoguera. ¡Vale! Al final la hizo la hoguera. Sí, sí. La barbacoa yo. Bueno. Siento. La barbacoa. La barbacoa. Como me gusta. La barbacoa. La barbacoa. La barbacoa. No me ha saltado ni una... Bueno, se tiene que... ¡Hmmm! Huele... Huele como a bacon. A churrasco. Vale. No ha saltado ni una bala, ¿eh? Ah, ahí tiene. ¡Ah! ¡Uh! Pensé que eran balas. Pensé que eran balas. Venga, venga. Pensé que eran un cartucho. No tengo nadie, ¿no? Ya juraría que escuché una bala. No importa, tú imaginas. Arriba... Yo creo que igual es el francotirador pegando tiros a él. ¿A qué? Bueno, a los demás que están pegando tiros. A lo que sea. Vi un conejo que puso cruzar la carretera y... Madre mía. No tirasteis una bala por ahí. ¡Nada! ¡Nada! A ver esta habitación... ¡Ten fe! ¡Ten fe! ¡Ten fe! No hay una pasadena aquí porque el francotirador también puede por ahí... Pues nada. ¡Nada! ¡Pero! ¡Survival aquí! ¡Pero ojo! ¡Igual! Aquí está. Está en aquella ventana justo en la que se ve... Sí. Voy a mirar. Es que igual... Es que si no aquí no tiene mucho sentido. Es que tienes que llegar hasta él. Tienes que llegar hasta él y le pillas por la espalda y te lo cargas. Y desde ahí... Hombre, si le consigo dar un toque... Uy, se mueve muchísimo. Se mueve todavía. Se mueve todavía. Joder, es muy bien. Si quisiera. No. Es que si le das desde ahí... Vamos, te damos el... Te damos el trofeo de repartidora de pan de... Eh, que lo intento otra vez... Ah, no. Venga, va. Nos queda una bala, creo, ¿no? Sí, bueno, pero es que tampoco... Muy... Muy allá. Bueno, vamos a ir. Estoy dando porque... Me está quedando la sombra de la cámara y parece que tengo una patilla tipo... Joder, Jiménez, ahí de vez en cuando. Es... Es muy claro. Tú no te preocupes por la sombra de la cámara. Vete ahí a... A cargarte a... A que te maten. A los malos malos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala, hala, hala! ¿Qué fue eso? ¿De dónde vino eso? No lo sé. Dale a la R1. Entonces estaría ahí. ¿Qué te está dando? Pero no estaría ahí. ¿No sale nadie? No. Pues vamos. Mira. Francotirador no puede ser. No, pero o sea... Es que si me digo francotirador... Sí, mira. Bueno, no lo puedo ver. No, no, no. Pero no, desde ahí no. Que va, que va. No me sale nadie. No me lo he reído. Mira. Pero eso no se está viendo. Porque recuerda que si están muy quietos, muy quietos... Tampoco se les ve. Vamos a... Estará por ellos. Por ahí puede que tengas algo, ¿no? Sí. Y dentro... No. No. No, vale. No. No, vale. No, vale. Bueno. Aquí vamos. ¿Qué cabrón me dará aquí? Seguramente. Yo creo que mientras tú puedas ver su ventana, eso es o balas o comida. Mientras tú puedas ver su ventana, él te va a poder dar. Sí, tiene... Va a tener ángulo. Subir ahí, bueno. Ahí encima hay algo. Yo creo que ahí ya no te pides. Tienes el techo ese. Comida y... Vale, vale, pero eso fue otro. ¿Estos son todos los que tengo aquí? Vale, pues... No, era el franco tirador. Sí, ahí tienes un par... Cargaste un par de ellos. Detrás de esa cobertura. ¡Arriba! No, me tengo que ir. No se ríe, cabrón. Sí, se ríe. Ya me vengaré. No cogí lo que había encima. No hay salida por aquí. Sí, puedes subirte por ahí y saltar al otro lado. Lo que pasa es que ahí... No sé si... Sí, he centrado para... Tendrá un culo ahí. Tenía un culo ahí, ahí, vale. Cuidado. ¡Está por ellos, chicos! ¡Uh! ¿Está por ahí o qué? No lo sé. No lo sé. Estoy muy tensa. Ahí... Ahí hay gente... Que a esos sí que les podía hacer... ¡Ah! 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 ¡Sí, acá! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, uno se llevó unos cuantos, por lo menos. ¡Ah! ¡Ah! Se murió, ¿no? O no. No lo sé. Puede que sí. Si era lo mismo que le diste antes. Es... Es que estos van blindados. ¡Ah! ¡Ups! ¡No! ¡Es mío! ¿Tengo que...? ¿Cómo los mato? ¿Cómo los mato? ¡Ah! ¡Ah! Me debería acercar más. Sí. Es que desde dónde estás... ¿A dónde vais? Creo que es de cobertura, eh. Hay un coche. Ahí y... Sí. Bueno, mira. Me he quedado atrás. Corre, corre, corre. Si te pones detrás de la casa, al lado de la casa, hay el francotirado que no puede contigo. Pero... Te suelte a sacarle nada por ti y mira ahí, te los vas cargando de nuevo. No tengo botiquines. Pues tienes que hacerlo bien. Tienes que tener cuidado. Que no te estén siguiendo por detrás. Yo sumando la cabeza así de lado a ver si... Yo también y yo estoy como... Mirando. Ay, darme algo. Una chocolatina o algo. Ahí tienes. Cabrón. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, bueno. Voy a caer a ver si queda algo. Una chocolatina o algo. Algo tiene, pero... ¡Oh! Vale, que me otro. No sé, no sabemos cómo nos vio ese. Pero vienen dos entonces, ¿eh? Pero creo que va pa'lante, ¿eh? Creo que va pa'lante, ¿eh? Creo que va pa'lante. No pasa nada. No pasa nada. No, que si es lo que da es allá. Bueno, pues cambia de arma. Cambia de arma. Otra arma tienes balas o arco o flechas, lo que sé. No veo más aquí abajo, ¿no? Voy a ver que me daba este. Sí, a ver si te lo se le da. Venga. Aprietan, pero no ahogan. Aprietan, pero no ahogan. Bueno, pues no me quedaría ahí. Y más, y más. Sí, señor. Voy a darme de comer. Qué charco de sangre más redondo, ¿eh? Más perfecto ahí. Circunferencia perfecta. ¡Dadme de comer! ¿Hay de comer? Parece. ¿Ahora te parece? Con pastillas. Y dentro... Hace un trapo... Las pastillas teníamos antes. No tienes para hacer botiquín, ya miraste. Pues nada, con cuidadito. Despacito y buena letra. Si no hay nadie aquí dentro, vas a llegar al francotirador. Y aún así en la casa todavía puede haberle alguna cosa. En el baño, que ya sabes que los baños... A ver. Aunque sean un poco higiénicos en este juego, pues... Nada, es que no sueltan mis... vamos. Quiero entrar... Bueno, igual te cargas a tantos aquí fuera ya que... Vale. Bueno... ¿Dónde estás? Vale, estás en la casa del francotirador, pero... Todavía igual puedes... A ver... ...lacanear algo... A ver... A ver... Me voy a mirar si puede ser. Sí, sí, vamos. Sí, sí, vamos. Estoy sufriendo lo que estoy. Estoy sufriendo mucho. A un toque o dos, con suerte. No, dos nada. A ver, por ahí... Bueno, a mí esta parte me costó un huevo contra mí también la primera vez. Porque vas ahí confiado y el francotirador está... Está todo. Está el tío... Encima yo no sé qué balas usa. Debes ser balas así, de grandes... Es que es una pasada, eh. Porque es que te pega un tiro y te... Y te... Vamos... Te revienta la vida. A ver... Esto... No lo tengo. Voy a mirar a ver con qué le doy. Yo iría armado... Bueno, con la recortadilla esa. ¿Con esta? Sí, porque... Por lo menos tienes cuatro tiros. Y ahora recarga un poco más rápido. Vale... El franco lo vas a tener por aquí, yo creo. Vas a tener... Mira esta puerta cerrada, o sea. Igual por ahí, por esa puertilla... No lo sé. Vale... No sueltan, eh. No sueltan, tío. No lo dan. Va a estar ahí. Va a estar ahí fijo. Vale, fijo. Abre el baño... Hasta la última posibilidad que tenemos de que... Hasta la última posibilidad que tenemos de que... Pues nada, luego... Ya va... Nada. No estoy todavía, eh. Pero ahí ya... ¿Estoy todavía? Sí, mira, está ahí. Esa es la... ¿Y él dónde está? El marchó. O te está esperando para cuando cruces por ahí... O marchó. ¿Por qué no me lo ve el R1? Porque está quieto. Ratas, qué ratas, tío, de verdad. Ahora. ¡Ay, cabrón! Muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora que tirador eres tú? ¡No! ¡No! Joder, mal. Lento. Bueno. Mierda. Eso digo yo. Yoel. ¡Bueno! Jajaja. ¡Buena ahí! ¿Eh? ¿Dónde está? L3. Ahí. Ahí. Aquí me están disparando. Alguien me lo ha casado. ¡Ah! Aquí está. Sí, otro. Lo viene por la izquierda. ¡Oh! Madre, vaya vuelo. Pegó un vuelo de Western, ¿eh? De cuando va a descanso de repartir paga ahí en los... En el salón. Madre mía, chaval. ¿Dónde está el otro? Aquí. ¡Uh! Maldía, amigo. ¿Eh? Está disparándole algo. ¡Oh! Vaya, vaya. ¿Para ahora yo? ¿Cómo va esto? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que no se... A lo mejor todavía no hay que hacerle nada. En serio, no. Todavía no hay que hacerle otro. ¡Oh! Está muy lento esto, ¿eh? Joder. Está ahí, tonto. Está ahí mismo, ¿eh? Está ahí mismo. ¡No! Estamos en la casa. ¿Dónde? Estamos en la casa. Es la de la derecha. Derecha a la derecha. Vale, 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 vale. ¿Dónde? Por ahí había uno, igual está escondido en la zona. Por el actor atlado, si no. Vale, a ver si... No, no, no. Oye, le di, ¿eh? Jaja. 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 A ver, ahora sí, ahora sí. Igual tienes que darle. A ver, ahora, a ver. No, tengo que salir. ¿Dónde está? No sé. ¡Oh! Tienes que darle a él. Tienes que darle a él cuando salga. ¡No! Joder, es que es súper rápido. Hay que darle... Hay que darle a él cuando... Cuando salga. Ya. Es que sale muy rápido. Es como... No, tiempo... Y que esto se mueve... Ah, ese nada. Ese nada. El segundo ya sí que sale él... Se va moviendo y la mira se mueve también. Está bien. Ostras, se me ha fui yo ahí, eh. ¡Oh! Es que es muy bueno. Mira, le da el tanque. Yo para mí que le diste a ella, pero bueno va. No creo. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Sí, señor! ¡Uh! ¡Sí, señor! Intenso, intenso, que me he quedado. ¡Lore, lore! ¡Lore, lore! ¡Repartiendo el pan! ¡Sí, señor! ¡Qué estrés! ¿Dónde estáis? ¡Uh! ¡Mira esto! ¡Es mío! ¡Qué bien! ¡Que lo logramos! Esperamos un último, a ver. ¡Vámonos! Eso, fuera. ¡Vámonos! Me da la amarilla un momento. Sí. Infectado. Vale, no puedo. ¡Henry! Te la pone... Te la dejaba puesta, ¿no? Te la pone 7. Te la pone 7. ¿Te la pone 7? Sí, estoy bien. ¿Yo puedo aumentar o no? Pero... ¿Dónde viene? ¡Sigamos! ¡Uf! Sam no se lleva a él. Entrate prisa. Entrate prisa. Vale, no me deja ir muerta. No, 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 no. No, 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 no. Es que no me deja bajar más. Ya no me deja bajar más. No me deja bajar más. No me deja... ¡No! Pero ahora es como faltaba ahora. Que va, que va, que va, que va. No puede enterarle que puedas con dos. No que me toca, ¿no? no, no, vamos cierra la puta boca va, en serio bueno era el cumpleaños de Tommy todo lo que quería hacer era alquilar dos Harley y atravesar el país moriría feliz si pudiera dar una vuelta a la manzana llevando una ¿qué tal fue? fue bien, fue muy bien ¿bien? ¿te lo puedes creer? venga tío, dame detalles descríbelo ¿sabéis qué? creo que necesitáis un poco de intimidad no, no, Ellie, Ellie no es una moto cualquiera, ¿vale? te subes en una de esas, sientes ese motor no hay nada igual ¿sí? ¿y cómo lo sabes? lo he visto en mis sueños vale me parece que no va a venir nadie de nuestro grupo sí lo peor de todo va a ser decírselo a Sam bueno podríamos decir que esos dos se han hecho amigos ¿qué haces? controlando toda la comida que hemos encontrado hoy ya veo ¿y qué tal vamos de melocotones en almíbar? ¿te ha mandado Henry? no ¿por qué me iba a mandar Henry? para asegurarse de que no la cago yo diría que antes lo hemos hecho muy bien sobre todo tú ¿todo bien? todo está bien vale bueno que descanses ¿por qué no tienes miedo? ¿quién dice que no lo tengo? ¿de qué tienes miedo? veamos los escorpiones son asquerosos la cara del rey, ¿en serio? estar sola me da miedo acabar sola ¿y a ti? esas cosas de ahí fuera ¿y si la gente sigue dentro? ¿y si están encerrados sin control sobre su cuerpo? me da miedo que me pase eso vale ahora en equipo vamos a colaborar y después puede que parezcan personas pero ya no están ahí dentro Henry dice que se han ido que están con sus familias como en el cielo ¿crees que es verdad? tengo mis momentos bueno me gustaría creerlo pero no lo haces supongo que no sí yo tampoco con esta charla casi me olvido ten si no sabe que lo tienes no te lo podrá quitar vale ya es hora te veo mañana yo no te veo mañana no te veo mañana no te veo mañana como en el cielo no te veo mañana no te veo mañana me gusta Qué sorpresa, qué bueno. ¿Dónde está Sam? Le he dejado durmiendo. Vaya. Si quieres que venga, vete y dile que mueva el culo. Vale. ¿Sam? ¡Sam! ¿Pero qué? ¡La mierda se transforma! ¡Mi puto hermano! ¡Sam! ¡A la mierda! Dios, joder. Eli. Eli, ¿estás bien? Dios mío. ¿Sam? No. Oh, no. Sam. Uf. Henry. Si me voy a tener que hacer eso. Eli, quédate aquí. Henry. Henry, ¿qué has hecho? Voy a quitarte el arma, ¿vale? Uf, vale, vale. Calma. Es culpa tuya. No es culpa de nadie, Henry. Es todo culpa tuya. Henry. Henry, no. No. Un momento más horrible. Es que se pesquea. ¿Qué, no? Es que se pesquea. Es que es una peli y buena, además. O sea, ¿qué ha pasado? Cuidaos que están los diálogos. Y eso que ya lo hemos jugado, ¿eh? Vamos, que yo ya sé lo que va a pasar, pero es que aún así, joder, te quedas ahí como la segunda vez que ves una peli, ¿no? Que aunque sepas lo que va a pasar, si es una escena cargada, pues te quedas enganchado. Bueno, pues seguimos de camino a buscar a Tommy. A esa parte ya, ¿no? Trabajamos un montón de tiempo buscando. ¿A qué te refieres? ¿Dónde te ha metido? No estáis juntos, así que obviamente ha pasado algo. Tuvimos una pequeña discrepancia, nada más. Ya empezamos. ¿De qué se trataba? Tommy veía el mundo de un modo y yo de otro distinto. ¿Y por eso se unió al infierno? Sí, tu amiga Marlene le prometió esperanza. Eso lo mantuvo ocupado una temporada. Pero, como siempre, Tommy acabó de ganar. ¿Cuándo fue la última vez que os viste? Creo que las últimas palabras que me dedicó fueron No quiero volver a ver nunca tu puta cara. Dios. ¿Pero va a ayudarnos? Supongo que pronto lo descubriremos. Bueno. Con o sin su ayuda llegaremos hasta ahí. Sigamos adelante. ¿Dónde puede haber un camino y un ponte? Si no, a ver si me encuentro bien. ¿Otro cómic? Elemento extraño. Estos son coleccionables en realidad, ¿eh? Luego, no sé si en algún momento del juego se los da. Yo creo que no. Espero que no, pero... Ahora tendrá su trofeo correspondiente. Yo la verdad es que no lo he conseguido. Uy, va. Esa bajada. Rara. Así de espaldas, ¿eh? De fakey. Bonito. Eso de ahí es la central hidroeléctrica. ¿Central hidro qué? Eso, pues... Usa el movimiento del río para convertirlo en electricidad. ¿Cómo hace eso? Oye, sé lo que es, pero no sé cómo lo hace. Vale, ¿cómo vamos a pasar? Pues vamos a probar. ¿Está duro o qué? No, no, no. ¿Solte antes de tiempo hay un triángulo? ¿Qué? No, liándolo. Acabas de llegar y ya estás liando. Llevamos medio camino. Si levantamos la otra, podremos pasar. Que no sé, no recuerdo. Hay que conseguir llegar al otro lado. Y por fin, un poco de suministro. Es un arma nueva que acabamos de ver ahí. Madre mía. Falta cía, ¿eh? Venga, 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 dame, dame. Esto lleno. Esto lleno. Vamos a ver si ponemos, vale, gotiquín, lo primero. No tenemos nada. Y ahora podríamos hacer una, pero también podríamos... Ah, esta está mejorada ya, por eso no nos vea. No, es que falta... No, no. Mejora tu arma, corre, por corre. Debe estar mejorada, si no. Vamos a dejarlo de momento, yo creo. Si acaso pudiéramos... Vale, podemos mejorar distancia al modo de escucha, velocidad de fabricación, velocidad de curación y desvío de las armas. Reduce el desvío de las armas. Bien. ¿Sí? La explicación es maravillosa. Desvío de las armas. Reduce el desvío de las armas. Podemos esperar para salud máxima o para maestro de la daga. Yo maestro de la daga, la verdad es que no creo que sea muy tal. ¿Desvío de las armas pudiera estar bien para tener un poco más de precisión a la hora de apuntar y tal? Venga. ¿Por qué no? Porque velocidad de fabricación habíamos quedado en que realmente es una cosa que... No solemos hacer en momentos de tensión. Es lo que dice Lore, no necesitamos mucha velocidad porque se hacen momentos gankys y... Por lo menos nosotros lo hacemos así. A lo mejor, pues, por lo que respeto, nos cuelgan así más... un poco más extremo. ¿A la baja? Pues ya va. Me imagino que habrá que echarse al agua. El y no porque no sabe nadar. Te has echado al agua sin ni siquiera mirar lo que había ahí al lado, vamos. Buscaré algo. ¿Había algo? No, 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 no sé. Espera un momento. No sé. Que sería maravilloso si tuviera un botón ahí o algo. Un botón para... Es que, vamos, está acantado. Yo creo que hay que tirarse por aquí. Voy a mirar. Lo que sí voy a mirar es bucear un poco. Uy. Vamos a que haya algo. Buscarte de lagrima, en serio. No, no, me da lagrima bucear. Me da lagrima bucear ahí. Aunque los zombies no bucean. Los infectados. No bucean muy bien. No. Pero igual, me da, no sé, en ese mundillo lagrima. Aquí no. A mí lo que me da lagrima es perderme lo que pueda haber ahí dentro. Voy a... Coger aire, bajar y meterme ahí a ver si hay... O sea... O sea... Necesitas más peso, más plomos ahí. Sí. Vamos. No, no hay manera de... Por ahí, ahí está. Aquí va a haber algo, seguro. Adentro... Adentro sí me deja. Me has puesto y de aire, ¿eh? Sí, es verdad, pero es que no. No lo estoy. Uy, mira, si te metes ahora ahí te ahogas. No se me estaba ya, ese es muy absurdo. Después de lo que hemos pasado, la verdad. Y te mueres ahí. Sí. A ver, bueno. Es que no... Hay corriente. Mucha corriente, ¿eh? Sí. Voy abajo. Luego la cámara no me está ayudando mucho, la verdad. Yo no sé si hay que pulsar algo más, pero... A ver, no es por llorar ni por disculpar. El tema del buceo no está muy bien implementado. A ver, yo... No sé, voy a probar, es que no estoy pulsando algo, ¿eh? Así. Yo le voy a ir al círculo. Lo voy a bajar. Pero es que aquí... Se queda como... Se pone en horizontal. Que no se deja dirigir hacia abajo. Y ahí choco. Y ahí esas cintitas amarillas ahí igual... ¿Dicen algo? Claro, es que yo... Hay que ir de... Es que choca con lo de abajo y luego para dirigirlo. Luego no flota. Vale, pues entonces... A ver... ¡Oh! Se ha fin aire. Se puede ir por ahí también. Vamos a meter en la adema. Venga, 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 venga. Ahí a ver, voy a bajar la vida, supongo. Sí, sí. Lo único que igual... Vete más desde atrás. Pista, me da pista, ¿eh? Saca el pale de madera de la aguacilla, pero... ¿Dónde están las cintas amarillas? Claro, sí, sí, pero yo quiero mirar si hay algo. Es que, es que, jolín, justo cuando estoy dirigiéndolo para abajo, me choca, se mueve y choca con el techo. Yo pienso que aquí ahí dentro puede haber algo, aparte del pale. Házale, házale. ¿Alguna cosilla por aquí o no? No, no, no. No, 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 no. Sí, no pinta, ¿eh? Nos vamos a contar algo un poco. Vamos a llevar a él y ahí está... A esta zona, ahí se puede subir. Que nos abra un poco la... Tiene que estar ese agua como el culo de un pingüino. De frío, ¿eh? No de... No de sexy. Venga, gírala ahora. Vamos a coger la muerte. Y por qué yo, él no subió por el mismo... Cuidado al cruzar esa cosa. Claro. Porque no llegaba, por el motivo que sé. Y porque también... Sí, tiene el pale ahí. Trabajo en equipo. Yeah. O sea, quiere decir, sube él y después no sube él. ¿Por qué? Sí. Sí. No sé. Pero ya pasó. Ya pasó en ese momento. Ya da igual. Cosas que quedan ahí. Nada. Si tienes fuerzas para quejarte, te queda todavía... Bastante para morirte de hambre. Uy. Lo hago por aquí, que esto tiene buena pinta. No lo pondrían para nada, ¿no? Esto, si no hubiera algún recursillo por aquí, alguna cosa. Mira, ¿ves? Sí, unas tijeras. Un poco de tijera, un poco de... Tinta, pero realmente no podemos acercar nada con ello, ¿no? Bueno, sí daga, pero no la queríamos hacer todavía. ¿Por qué? Por si acaso. Porque me sale ahí. Uy, que había ahí. A ver, aquí. Es una tumba muy pequeña. Uf. Te he olvidado dejar a ese robot en su tumba. ¿Qué debo hacer con él? ¿Qué? Quiero hablar del tema. No. ¿Por qué no? ¿Cuántas veces tendremos que pasar por esto? Las cosas pasan. La vida sigue. Es que... Basta. Me pongo. Tienes razón. Lo siento. Vayamos a ver a Tony. Bueno, lo único que voy a decir es que ese robot, porque si no el momento pasa. Ese robot que Eli estuvo a punto de darle a Sam, aparece en The Last of Us Parte 2. Solo dos. Al principio. Cuenta más. No. No, ya no. Me acabo. Como curiosidad, que lo sepáis. Ah, vale. Bueno. Y no hay que fijarse mucho para encontrarlo. Bueno, pues yo creo que podemos dejar el gameplay justamente aquí. Podemos dejar este episodio aquí. Estamos, bueno. Hemos cambiado de estación, otoño. Hemos tenido un episodio con desgracias varias. Hemos perdido a Sam porque le han mordido y se ha infectado. Hemos perdido a Henry porque no ha soportado perder a su hermano pequeño. De hecho, tener que matarle él mismo. Y se ha disparado, se ha suicidado. Así que nos hemos vuelto a quedar, Eli y Joel, buscando a Tommy, el hermano de Joel, para ver qué podemos hacer con Eli. ¿Deberíamos entrar? Vaya, no hay forma de rodearla. Tendremos que atravesar la planta. Vale, pues justamente aquí vamos a dejarlo ya para el próximo episodio. Nada, espero que lo hayáis pasado bien, que os esté gustando la serie y que sigáis con nosotros viendo el resto de episodios. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao.